Bienvenidos a su canal Mariglés, hoy te voy a enseñar cómo comprar la carne de puerco para un enchimolado, van a ver para que te salga delicioso, a ver Lea buenos días mira quiero venderme carne para mole, bueno para el color de puerco le vas a vender, le vas a poner costillita, costilla, espinazo, un pedacito de hueso de pescadera y le vas a poner carne maciza, me vas a dar 2 kilos, bueno gente ahí están cortando la carne ya yo pedí 2 kilos porque es un enchufado de puertos más adelante me voy a grabar donde voy a comprar el tomate, el conadérmela y todos los alimentos ya estamos aquí en el puesto de Leo, también aquí vende manteca, suelen encontrar este manteca y también de vez en cuando ven el chicharrón verdad Leo? sí, el chicharrón para empañando el chicharrón mañana domingo habrá chicharrón pero por lo pronto venimos por la carne de puerco vamos chupada de puerco, mira que me gusta pómalas un poquito Leo porque ese enchimolado tiene que salir delicioso 2 kilos verdad? 2 kilos, 2 kilos porque vamos a ir de visita y tienen que alcanzar esa carnita miren, ya no las pesaron gente cuando ustedes hagan un chicharrón tienen que comprar verdad? lo que les he dicho costilla, hueso de cadera, espinazo y carnita maciza ¿cuánto va a ser Leo? 220 pesos, vamos a pagarle aquí a Leo de cambio bueno gente ya me he comprado la carne de puerco para acompañar esa carne de puerco tenemos que comprar también el jitomate te voy a enseñar cómo debe estar el jitomate para un enchimolado de puerco miren yo con lo regular compro el maduro pero que esté macizo pero también me gusta agregarle el jitomate que está entre verde y rojo nada más ponerle quizás unos 3 haz de cuenta que compro un kilo y le pongo 3 jitomates así de ese color entre verde y rojo y lo demás todo maduro, nos vamos a llevar un kilo porque voy a hacer 2 kilos de carne de puerco así que me es suficiente con un kilo de jitomate que por cierto verdad que chula de jitomate vámonos de este lado, vente que maduro nos vamos a llevar el chilo verde, el chile serrano, miren también este, bueno a mí me gusta llevar este comprar el que está verde, el que no está maduro el que está verdecito porque te dura más y también te sale el enchimolado delicioso, eh de aquí nos vamos a llevar tal vez, no lo sé un poquito, unos 10 pesos porque estoy comprando nomás específicamente para la receta así que miren como ven, ya te los mostré los chilitos los más verdecitos nos vamos a llevar por esta ocasión miren, así va a ser el chilito, eh del más verdecito ahora sí verdad, vamos a apagar, a ver cuánto nos vamos a gastar aquí si, si me lo pesa niño, porque, lo que pesa esto, el chile y el jitomate son 46 de jitomate ves a 4,700 si, se perfecto sí y el chile vamos a pagar 59 pesos gente, ya no voy a comprar Vamos a ocupar condimentos, ajo y cebolla, pero tengo en la casa. Así que nomás compramos la carne de puerco y el jitomato. Bueno, nos despedimos. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido cómo comprar la carne de puerco junto con el jitomato. Y nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube. Ahí me encuentras como Cocinando con Doña Mari. Y en la página de Facebook estoy como Mari Iglesias. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.